Sin duda los celulares de gama baja o de entrada son aquellos que ofrecen un rendimiento aceptable para las tareas básicas como llamar, enviar mensajes, navegar por internet o usar redes sociales, pero que no tienen las características más avanzadas como un gama media o alta, ya que los celulares de gama baja suelen tener un precio más asequible por lo que son una buena opción para los que buscan un celular económico y funcional. Por eso no debes perderte de este que son los mejores celulares de la gama baja para comprar en este año 2024, así que no te despegues de tu pantalla, que ya comenzamos. Y para abrir este top comencemos hablando del Honor X7A, el cual nos presenta un dispositivo con un diseño atractivo, con un cuerpo que cambia de color según la luz, rendimiento sólido que permite ejecutar las aplicaciones del día a día, una batería más que suficiente para un uso cotidiano y que llega hasta las 18 horas de uso continuo, y su pantalla pese a no ser la mejor tecnológicamente tiene una gran fluidez. Pero ya viendo a fondo este equipo, en el veremos un panel IPS de 6.7 pulgadas, resolución HD+, y una tasa de refresco de 90 Hz. En cuanto al procesador, aquí veremos al MediaTek Helio G37, el cual viene acompañado por 4 o 6 GB de memoria RAM y 128 GB de almacenamiento interno. Y contaremos con un módulo triple de cámaras, en el cual veremos una principal de 50 megapíxeles, gran angular de 5 megapíxeles, profundidad de 2 megapíxeles, y aquí también veremos un frontal de 8 megapíxeles. Mientras que para la parte de la autonomía, veremos que se encuentra a cargo de una batería de 5.330 mAh y una carga rápida de 22.5 watts. Por último, hablamos de su precio, este que lo vamos a ver rondar desde los 144 dólares aproximadamente, un precio bastante económico a mi parecer y más por lo que este ofrece. Continuando con este top, llega el turno del Galaxy A14 5G, este equipo que se destaca por ser uno de los pocos dispositivos en contar con la red 5G, por este rango de precio, además de también contar con una batería buena que permite un uso prolongado, y su pantalla que cuenta con una buena resolución y tasa de refresco, por supuesto las cámaras son una de las mejores en esta gama. Ya que observando a fondo en este celular veremos un panel LCD de 6.6 pulgadas, resolución Full HD Plus y una tasa de refresco de 90 Hz. Además aquí veremos al procesador Exynos 1330, el cual viene acompañado por 4 GB de memoria RAM y 64 o 128 GB de almacenamiento interno. En cuanto en el apartado de la fotografía, aquí veremos también un módulo triple, con una principal de 50 megapíxeles, y los secundarios de macro de 2 megapíxeles y uno de profundidad también de 2 megapíxeles, mientras que para la parte de las selfies contaremos con 13 megapíxeles. En lo referente a la autonomía, aquí verás una batería de 5000 mAh con una carga rápida de 15W. Y por último su precio, este que lo vamos a ver rondar desde los 161 dólares aproximadamente, un precio muy cordial por lo que ofrece. Ahora pasemos a hablar del Redmi 12 5G, este celular que también cuenta con conectividad 5G, además de un rendimiento eficiente y potente dentro de su gama, y una batería de larga duración y una pantalla buena y bastante fluida. Ya hablando técnicamente, en este equipo verás un panel IPS de 6.7 pulgadas, resolución Full HD Plus y una taza de refresco de 90 Hz. Aquí verás al procesador Qualcomm Snapdragon 4 Generación 2, acompañado por 4, 6 u 8 GB de memoria RAM y 128 o 256 GB de almacenamiento interno. En cuanto a la parte de las fotografías, aquí solo contaremos con un módulo dual, con una principal de 50 megapíxeles y uno de profundidad de 2 megapíxeles, mientras que para la parte frontal contarás con 8 megapíxeles. Y en la autonomía verás una batería de 5000 mAh y una carga rápida de 18W. Ya hablando de lo último de este celular, tenemos su precio, este que lo vas a encontrar aproximadamente desde unos 172 dólares, bastante barato a mi parecer, a cambio de unas características bastante decentes. Continuando con esta lista, hablemos ahora del Moto G32, este dispositivo que nos ofrece una buena pantalla y tasa de refresco aceptable, con una potencia y rendimiento más que suficiente para tus apps del día a día. Y por supuesto, la batería viene bien dotada en capacidad así como en la carga rápida, pero ya viendo a fondo en este teléfono verás un panel LCD de 6.5 pulgadas, resolución Full HD Plus y una tasa de refresco de 90 Hz. En potencia verás el procesador Qualcomm Snapdragon 680, acompañados por 6 GB de memoria RAM y 128 GB de almacenamiento interno. En cuanto a las cámaras, aquí también veremos un módulo triple, con una principal de 50 megapíxeles, un ultra gran angular de 8 megapíxeles y por último una macro de 2 megapíxeles. Mientras que para la parte de las selfies contarás con un sensor de 16 megapíxeles. Hablando ya de la autonomía, aquí verás una batería de 5000 mAh y una carga rápida de 30W. Por último, hablando del precio, este lo veremos rondar desde los 155 dólares aproximadamente, un precio bastante justo por lo que este es capaz de ofrecer. Siguiendo con nuestro video, veremos ahora al OnePlus Nord N20 SE, este celular que nos ofrece también un rendimiento y fluidez bastante aceptable para tus apps del día a día, un panel que cumple con lo necesario y la batería al igual que todos los demás, cuenta con más que suficiente cantidad para tu jornada y una excelente carga rápida. Ya que viendo la ficha técnica de este dispositivo, en él encontraremos un panel IPS de 6.5 pulgadas, resolución HD Plus y una tasa de refresco de 60 Hz. En cuanto al procesador, aquí veremos al MediaTek Helio G35, acompañados por 4 GB de memoria RAM y 64 GB de almacenamiento interno. En cuanto a la parte de las cámaras, aquí también veremos un módulo dual, con una principal de 50 megapíxeles y un secundario de 2 megapíxeles. Mientras que para la parte frontal, aquí verás un sensor de 8 megapíxeles. En lo referente ya a la autonomía, aquí contaremos con una batería de 5000 mAh y una carga rápida de 33W. Ya por último, pasamos a hablar de su precio, este que lo vamos a ver rondar desde unos 127 dólares aproximadamente, un dispositivo bastante barato y más económico de esta lista. Por último, quiero agregar este dispositivo que se catalogó en gama media en su lanzamiento, pero por su precio que es una locura a hoy en día, merece una mención aquí. Con una excelente pantalla, buenos colores y nitidez, un rendimiento destacable con el que podrás ejecutar tus apps o juegos del día a día, y unas cámaras que también se posicionan muy por encima de muchas gama baja. Y la autonomía también cuenta con una gran batería y muy buena carga rápida. Ya que al observar a fondo este dispositivo, veremos un panel AMOLED de 6.43 pulgadas, resolución Full HD Plus, y en la potencia veremos un procesador MediaTek Helio G95 acompañados por 4 o 6 GB de memoria RAM y 64 o 128 GB de almacenamiento interno. Además, en la parte de la fotografía veremos un módulo cuádruple, con una principal de 64 megapíxeles, un ultra gran angular de 8 megapíxeles, macro de 2 megapíxeles y por último uno de profundidad de 2 megapíxeles, mientras que para la parte frontal contaremos con 13 megapíxeles. Ya en la autonomía, aquí también verás una batería de 5000 mAh y una carga rápida de 33 watts. En cuanto a lo último, veremos su precio, este que lo vas a ver rondar desde los 133 dólares aproximadamente, un precio demasiado barato para lo que ofrece sin duda alguna. Espero esta pequeña guía te haya sido de ayuda, pero dime, ¿cuál teléfono te gustó a ti? ¿Cuál crees que faltó por mencionar? Y por aquí te dejo los mejores dispositivos en la gama media, que seguro te interesa. Y no lo olvides si el video te ha gustado, regálame un like, suscríbete y activa las notificaciones, así no te perderás de más videos así. Sin más que decir, yo soy Javier y nos vemos en un próximo video. Bye.